¡Silencio! ¡Van a arruinar la sorpresa! ¡Sorpresa! Ven, queremos saludarte por tu cumpleaños. Guay, ya no me lo esperaba. Gracias. Oye, ¿para qué necesitas mi gorra? Para ponerte una gorra festiva. Mira cuántos pasteles hemos traído. ¡Oh, me caigo! ¡Oh, no! ¡Eso no es bueno! ¿Cómo pudieron arruinar mi cumpleaños? ¡Es hora de un desafío! ¿Qué está pasando aquí? Lo importante es que estamos todas aquí. Creo que podemos hacerlo juntas. En la primera ronda, tienen que hacerme una deliciosa pasta. ¡Basta! Espero que no me decepcionen. ¿Basta? No tengo idea de cómo se hace. Tengo que abrir la caja. ¡No funciona! Emma, no es tan difícil. Primero tienes que abrir la caja cuidadosamente. Está bien. ¡Oh, rayos! Ahora los espaguetis están por toda la habitación. Pero no importa. Voy a recogerlos rápidamente. Tienes que tratar la pasta con amor. Solo entonces serán simplemente deliciosos. Estoy de acuerdo. Pero cada uno tiene su propia forma de hacerlos. Muy bien. Es hora de preparar un poco de queso. Y no hay que olvidar la seguridad. Tenemos que taparnos la cara. Ahora sí. ¿Estás listo, queso? Aquí voy. Pobre queso. Le está disparando con un arma. De hecho, así es como lo derrito. Así resulta más delicioso. Ahora sí. Puedo colocar los espaguetis aquí. Mezclamos un poco. Y listo. A mí también me vendría bien un poco de queso. Este será suficiente para mí. Voy a rayarlo encima de la pasta. Creo que es demasiado. Y no cayó nada la olla. Estoy de acuerdo con Emma. Pero yo usé una bolsa especial. Rayamos un poco de queso. Perfecto. Qué extraño. ¿Por qué huele a quemado? ¡Oh, no! Se va a incendiar. Ahora, ¿qué voy a hacer? A Ben no le va a gustar esto. Creo que tengo una idea. Buscaré una alternativa. Gusanos de mermelada. Con jarabe de fresa. Creo que quedará perfecto. Esto sí que es una pasta. Está todo listo. No sé por dónde empezar. Primero será los del centro. Y bien, probemos. He comido mejores pastas. Esta me decepcionó un poco. Ahora voy a probar esta pasta. En el gigantesco trozo de queso. Vaya, esto es otra cosa. ¿Por qué tan poco queso? Quiero comérmelo todo. Qué extraño. Ya no queda nada. Qué mala suerte. Bien, esto se ve muy inusual. Qué extraña forma de hacer pasta. Qué extraña forma de hacer pasta. Oh, vaya, me gusta. Felicidades, Emma. Tu pasta resultó ser la más deliciosa. Me encantan las gomitas con jarabe de fresa. Sí, sabía que le gustaría. En esta ronda quiero un delicioso helado. Manos a la obra. ¿Cómo se hace el helado? Tengo que pensar en algo. Espero que los videos de TikTok me ayuden. Aquí está. Bien. Vaya, es un helado en forma de quinta sorpresa. Es tan simple. Y tan interesante. Solo tenemos que abrir un huevo de chocolate. Miren lo que hay adentro. Qué divertido. ¡Wow! Sé que a mi nieto le gustan las fresas. Y por supuesto, le gusta el kiwi. Y no podría olvidar su amor por los arándanos. Voy a hacer el helado perfecto. Combinaré los sabores de todas las frutas. Agregamos un poco de leche fresca. Mi favorita. Esto es tan divertido. Sí, buen tiro. Oh, no. Abuela, espera. Espera, adentro está mi auto. Déjame sacarlo. Oye, escúchame. Estás tan hermosa hoy, querida. Voy a congelar los helados. La abuela no escucha bien. Pero se me ocurrió una idea. ¿Cómo hacer un helado? Voy a hacerlo en forma de tren. Esto será genial. Echaré un poco de nitrógeno en cada vagón. ¡Qué belleza! Esto parece hielo. Y luego agregaré el helado en cada uno de ellos. Y por supuesto, tenemos que decorar cada vagón. ¡Miren qué hermosos colores! Para decorar, usaré esta pizca brillante. Y colocaré encima unas adorables figuras de dinosaurios. ¡Miren qué belleza! El tren de la felicidad llegará pronto. Además, puedo controlarlo también. Vaya, eso se ve increíble. Tengo que darme prisa. Todos han terminado sus helados. Y yo acabo de empezar. No debí haber jugado tanto con ese carrito. Bien, ahora necesito llevar este Kindle Sorpresa al refrigerador. Tiene que congelarse. ¡Rápido! Oye, abuela, tardarás en llegar. Déjame ayudarte. Aquí voy. Bien, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Un poco más. Bien, todo listo. Abuela, aquí está tu helado. Ahora tienes que regresar. Miren qué belleza. Estoy segura que a esto le encantará a Ben. Helado casero. Con muchas frutas. Mmm, todo se ve tan delicioso. Vaya, no sabía que se podían hacer helados con Kinder Sorpresa. ¡Está delicioso! ¡Es tan suave! Bien, ahora voy a probar los helados de la abuela. Pero, ¿cuál elijo? Que sea este. Mmm, qué delicia. No sabía que mi abuela podía hacer helados. Oh, ¿qué es esto? Vaya, es un carrito. Abuela, le pusiste una sorpresa también. Eso es genial. Guau, ¿de quién es este tren? Nunca me han traído helado en un tren. En esta ocasión, incluso usaré una cuchara de oro. Mmm, está delicioso. Es muy diferente. Increíble. Este tiene sabor a chicle. Y este arándano. Este tren definitivamente gana. Estoy sorprendido. No tenía dudas de que ganaría. Esta vez, quiero que preparen una paleta. Espero que tengan éxito. Creo que puedo hacerlo. No debería ser tan difícil. Mi paleta será también muy saludable. Estoy lista para trabajar a cuatro manos. Para que en esta ronda la victoria sea mía. Vaya, yo creo que dos son suficientes. Voy a hacer una paleta con mermelada de fresa como base. Por cierto, la hice yo misma. La agregamos en la olla. Y la mezclamos con azúcar y agua. ¿Así es como se hacen las paletas? Creo que es muy simple. Puedo manejarlo. Oh, rayos, no tengo mermelada. ¿Pero quién la necesita? Tengo deliciosas gomitas de colores. Estoy segura de que conseguiré algo delicioso. Y la paleta será brillante. Miren este color. Ahora solo tengo que esperar a que se endurezca. Creo que lo hice muy bien. Ahora voy a agregar una manzana. Tengo que pincharla con un palillo. Y envolverla en este delicioso manjar. Y esperamos a que se endurezca. Soplaré un poco. Esto es más difícil de lo que pensaba. La mezcla de caramelo está casi lista. Solo tengo que verterlo en los moldes y esperar a que se endurezca. Entonces conseguiré un montón de pequeñas paletas. Van a ser tan dulces. Creo que este ya está listo. Ahora los pegaré en este hermoso molino. A Ben le encantará mi idea. Está todo listo, Ben. Qué difícil elección. Creo que voy a empezar por esta de aquí. Me gusta este color verde. Ah, no tiene sabor. El vaso molesta. Bien, sigamos. Esto se ve interesante. Es un molino. Increíble. También puedo jugar con él. Oh, no. Creo que no fue una buena idea. Los caramelos salieron disparados. Fuera. Queda el último candidato. Abuela, espero que no me decepciones. Mmm, delicioso. Esta paleta es fantástica. Además, es tan suave. Y muy saludable. Abuela, fue una idea genial. Ganaste tú. Oh, mis nietas. Me siento tan incómoda. Me alegro que te haya gustado. Suscríbete a nuestro canal, porque aquí siempre encontrarás los videos más geniales con los personajes más divertidos que siempre te subirán el estado de ánimo.